En Valledupar, un prófugo de la Permanente Central de Policía, identificado como Juan Carlos Salas y conocido como el Chico Tommy, al estilo del Negro Over, amenazó a los comandantes de la Policía del Departamento del Cesar. Este individuo es buscado por las autoridades desde el pasado sábado, cuando se fugó de un centro de reclusión transitorio. En los últimos días, el Negro Over, temido cabecilla de los rastrojos costeños, grupo que delinque en Barranquilla y en otras poblaciones de la costa caribe, fue noticia al amenazar a comerciantes e intimidar a las autoridades. Señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo, ¿no? Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco. Yo sé que a ustedes les va a importar un culo que les machen con policía. Les voy a matar a comerciantes por comerciantes, Bogotá, San Martín, Villavicencio, hueputas, San Andrés de Guaroma, hueputas, lo que ustedes quieran, Soledad, Barranquilla. Papá, los que están quietos, se dejan quietos. En Valledupar, un prófugo de la Permanente Central de Policía envió un audio a los que fueron sus compañeros de prisión y asegura que atentará contra miembros de la Policía del Departamento del Cesar. Juan Carlos Salas, más conocido como Chico Tomi, de nacionalidad colombo-venezolana, fue apresado por el delito de concierto para delinquir. El reporte de la policía indica que otros compañeros de celda lo ayudaron a violentar unas serpentinas que están ubicadas a lo alto de las paredes, precisamente para evitar la fuga de presos. Pero esta vez, el Chico Tomi fue más astuto y logró burlar las medidas de seguridad. Las autoridades policiales realizan una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de este delincuente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.